Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, está relacionado con el secuestro de Ismael el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, también del homicidio de Héctor Melesio, ex-rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y desaparición forzada de varias personas, informó la Fiscalía General de la República. Resaltó que hay responsabilidades penales y administrativas de policías, ministerios públicos, peritos y personal diverso de la Fiscalía de Sinaloa en la muerte de Melesio Cuen. La FGR informó que en el rancho Huertos del Pedregal en Culiacán encontraron huellas hemáticas que corresponden al ex-rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo cual ratifica la información previamente obtenida de que en el lugar del secuestro del Mayo Zambada se encontraba dicha persona y que sus huellas de sangre corresponden al tiempo en el que el Ministerio Público de la Federación tiene establecido el momento de su homicidio. Este ocurrió muchas horas antes del video de una gasolinera difundido localmente, el cual ya ha sido descalificado por la propia FGR. Detalló la dependencia. Melesio Cuen fue privado de la vida el 25 de julio e Ismael Elmayo Zambada fue detenido en Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López en El Paso, Texas. La dependencia señaló que en la batea del vehículo que se utilizó en el montaje de la gasolinera se encontró sangre humana, que corresponde a Rodolfo Cháides Mendoza, actualmente desaparecido y que fue referido como integrante del equipo de seguridad de Zambada. También se obtuvo un video claro y preciso de lo confesado por el chofer del Dr. Héctor N., quien niega lo que él mismo había declarado previamente ante autoridades locales respecto a diversos momentos de la desaparición y muerte del doctor mencionado, refirió a la FGR. Resaltó que todo lo anterior ratifica las investigaciones ministeriales y policíacas que determinaron las presuntas responsabilidades penales y administrativas de policías, ministerios públicos, peritos y personal diverso de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes ya han sido investigados exhaustivamente respecto a su participación en el caso de la muerte de Héctor Malesio Coen. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.